En la mano izquierda trae rublo colgado, se ve el amigo cuando toma un trago No es que sea surdo, siempre está ocupado, recibe llamar desde el otro lado Dice pariente que como llegó el mandado, solo completito, todavía llegó estampado Tres o cuatro días pa' desapanarlo, otro pentecito ahí analizando Puro billetito de Franksley mandamos, hace mucho bulto las caras de Jackson Pago el colgado y no dejo ningún rastro, se mueven las vacas, la liga, lo amostronazo ¡Oye, esperadito! ¡Cábeselo, primo! Yo no pongo botas, solo las fumamos, donde se me toco, callos, borjamos Estoy bien conectado y gente, traigo al mando, ya dije mi nombre y mi cuerda se han dado Con cuidado y precavido me la paso, con los dientes hay que ser disimulado Botellas de whisky, champa y destapamos, dos o tres morritas, pecor y no bailamos Me gustan los antros, me gusta el relajo, pero me falta un polvito blanco Tranquilos y con medida, mis muchachos, no vaya a ser que alguien quiera madrugarnos A ver el grito de toda la raza, compa A huevo, compa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!